Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. ¿Qué tal familia? Llegamos al mes de agosto cargados de emociones y vamos a seguir transitando con ellas, porque tenemos este mes de agosto impresionantes mensajes de amor del Espíritu Santo. En principio, el día 4, estaremos celebrando el día del párroco, a quienes tanto le debemos. No quiero mencionar a uno en especial, sino a todos los párrocos de las parroquias de la provincia de Formosa, del país y del mundo entero. A su vez, el día 7, tenemos la gracia y el privilegio de celebrar a un gran santo, San Cayetano, el que es de la paz, del pan y del trabajo. Dar gracias a quienes tenemos trabajo y pedir y seguir orando por aquellos que no lo tienen aún. Luego, el día 12, estaremos celebrando a Nuestra Señora de los Pobres, ella que con su manto maternal cobija a un grande, a Monseñor Raúl Marcelo Escocina, allá en Campo Alegre. Luego, el día 15, estaremos celebrando a Nuestra Señora de la Asunción a los Cielos. ¡Qué interesante el mes de agosto! Y por eso, también damos gracias a este medio de comunicación que nos ha abierto las puertas para que podamos evangelizar. Muchísimas gracias. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el Año de la Fe. Me encuentro dialogando en esta oportunidad con Miguel y Gladys. Ellos son de la Capilla San Cayetano, del Barrio San Cayetano. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, Ana María, por compartir con la audiencia esta tarde tan hermosa para compartir todos los trabajos que nosotros realizamos en nuestra Comunidad de San Cayetano. Sí. ¿Miguel? Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y aprovechamos la oportunidad para comentarles un poquito cómo comenzó todo lo que hace a la, si podemos hacer, una pequeña reseña histórica de nuestra Capilla. Este, ni bien habilitado ya el barrio, con la entrega a la vivienda, allá a fines de 1993, más o menos, ya ahí, sobre la marcha, se reunió ya un grupo de vecinos para, como todos los barrios, ¿no? Que, y sobre todo, la cultura del formoseño, que tiene que ver con la fe, la fe, ¿eh? La población, la instalación y ya la capillita, ¿eh? Porque es eso, la escuela y la capilla, generalmente, ¿no? Entonces, y así nace nuestra capilla, un grupo de vecinos que se reúne, me acuerdo del señor Magín Duarte y su señora, que dieron el contapé inicial. Y no, 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 no pasó mucho tiempo y otros vecinos, ¿eh? Desinteresados, desinteresados, se pusieron a trabajar. ¿Ves? Y así como la primera, si se puede, se puede mostrarnos, este primer, el primer local que tuvimos en nuestro barrio. Y llegado a esta instancia, 2012, ha crecido bastante. Ha crecido bastante, sí, pasaron cerca de 18, 19 años, ¿no es cierto? Y con la ayuda de la comunidad, como decía, desinteresadamente, y llevado solamente por la fe y por esas ganas, ¿no? De llevar ese granito de fe, creció tanto así que hoy podemos contar con un hermoso edificio y con mucha adhesión de la gente, ¿no? Y es lo que podemos decir. Me he acordado del señor Magín Duarte, el señor Carlos Pane y su señora, Ana Escalada, y nuestra primera catequista, la señora Lucy, Lucy de Acosta. Y también, ¿por qué olvidar, por qué no acordarnos también de nuestros sacerdotes que nos acompañaron en esa caminada, ¿eh? Claro que sí. Por ejemplo, el padre Mario, Mario Bizarro, el padre Gustavo Caballero, el padre Néstor Los Santos, los que comenzaron a acompañar y nos alentaron, ¿eh? Y esos buenos consejos que siempre debían hacer. Claro que sí. Y, a ver, y este 7 de agosto, ¿cuál es la preparación del 7 de agosto? El 7 de agosto, bueno, ya empezaría más o menos, es el triduo, es lo que me gustaría compartir del domingo, 5 de agosto, que vamos a festejar el Día del Niño, que están invitados todos los niños del barrio, vamos a poner dos peloteros grandes, vamos a hacer chocolates, juguetes, juegos, recreativos, así que están todos invitados los niños. Y tenemos también una misa que se va a realizar a la mañana, ¿no?, de ese domingo, así que para los niños, que sería algo maravilloso, eso sería el domingo empezando ya con el trigo. El lunes 6 tenemos la serenata, que vamos a invitar a toda la población que vaya a participar con nosotros, va a haber comidas típicas para compartir, para colaborar con la comunidad de San Cayetano, va a haber artistas, artistas nacionales, que van a ir a cantar, van a ir a ver los chicos que bailan folclores, así que todo en agradecimiento a la Dirección de Cultura, a la Municipalidad, que siempre nos ayudan a nosotros con todos sus aportes, con los músicos de acá de la provincia, invitados, así que entusiasmadísimos y seguramente terminaríamos a las 2 de la mañana, es el lunes 2 a 3 de la mañana. También el día martes en sí, que es el 7 de agosto, que es el día de nuestro Santo Patrono, va a estar abierto desde ese día, desde la mañana temprano, la capilla para que los feligreses vayan a orar, a pedir trabajo, pan para sus familias, así que están todos invitados. Ese día empezaría a las 6 de la mañana con el Santo Rosario de la Aurora, seguidamente con un chocolate a las 9 de la mañana, a las 10 la misa de niños, propiamente dicho, luego a las 18 horas la concentración, así que todos estamos invitados ahí en frente de la capilla, con nuestros banderines, con nuestros santos patronos, para hacer la procesión en todo el barrio, para pedir la bendición al Señor, a nuestros santos patronos, para que bendiga una vez más ese barrio tan hermoso, y terminaría nuestra gran fiesta, con la Eucaristía, y la bendición del pan, en donde se va a ir repartir, partir y repartirse ese pan de la palabra, y el pan, propiamente dicho, el pan de San Cayetano, para todos los que vamos a participar, ese día tan hermoso. Nuevamente en Formosa, el sacerdote carismático más reconocido de América, el padre Darío Betancur, jornadas de oración y evangelización, sanación, cantos, alabanzas, prédica y eucaristía, y es tan grande este gozo, que lo quiero alabar. Viernes 24 de agosto, 16 horas, en el Estadio de la Liga Formoseña de Fútbol. Organiza, la Renovación Carismática Católica de Formosa. Transmisión en directo, www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos, de la Iglesia Católica de Formosa. Entrada libre y gratuita. Para quienes nos siguen a través de la web www.radiof.com.ar, les decimos que el mismo estará transmitiendo los días 5, 6 y 7, la novena de San Cayetano. Y la señora Raquel González dejaba estas apreciaciones cuando la entrevistábamos respecto de este caminar hacia el año de la fe. Bueno, por empezar, contarte un poquito que, porque el Papa ha pedido que el 11 de octubre es la apertura del año de la fe hasta el mes de noviembre del 2013. Así que el 11 de octubre cada movimiento, institución, va a compartir con su parroquia. Y luego, el 13 de octubre, nos iremos a hacer un encuentro en Pirané, donde estaremos toda la diócesis. Y bueno, ¿cómo prepararnos para este tiempo? Tenemos justamente la carta del Papa, que ya nos escribió y ya nos está llegando, para ir preparándonos punto por punto. Por empezar, por ahí, de pronto, podemos decir, ah, sí, obvio, sin la fe. No, en este tiempo no podemos decir obvio, no. El tema es volver, o sea, a la iniciación cristiana, volver a lo que ya creíamos que sabíamos, o sea, afianzarnos nuevamente a la fe, comenzar de nuevo, repasando los documentos, que documentos tenemos una cantidad, pero lo que nos falta a veces es llevar a la práctica. Entonces, volver a la caridad, volver a la solidaridad, para poder llevar la palabra de Dios al que más necesita. Bueno, y así, cada movimiento e institución se está preparando de esa manera, dando catequesis, justamente, los obispos en su encuentro, en su último encuentro, y en el congreso de catequesis, se ha afirmado de que hace falta nuevamente una iniciación cristiana, volver a lo de antes, volver la catequesis de antes, hacer un seguimiento, o sea, no solamente el bautismo, la comunión, la confirmación, sino un seguimiento al cristiano. Bueno, y como la fe comienza por la puerta grande, que es el bautismo, todos ya estamos teniendo la semillita de la fe, pero falta profundizar, en algunos ya está profundizado, y a otros nos falta mucho. Afianzarnos un poquito más. Afianzarnos un poquito más. Bien, con todas estas apreciaciones, con todos estos que nos estás adelantando ya para ir adentrándonos a este año de la fe, para los televidentes un mensaje final. Bueno, para todos los laicos, que la fe se hace dando más fe, trabajando en la fe, trabajando en la solidaridad. Entonces, de esa manera vamos a tener mucho más fe, y sobre todo con mucha oración, porque ustedes saben que la iglesia da pasos lentos, pero da pasos seguros. Por eso el Papa ahora ha decidido a que todos comencemos nuevamente a diríamos a discernir nuevamente esa palabra fe. Por eso yo los invito para que podamos tener en nuestra casa, así como la Biblia, también el Vaticano II, donde están todos los documentos de todos los problemas del cristiano. También el Catecismo de la Iglesia, que nos va a ayudar mucho para cada uno de nosotros. y bueno, y de esa manera poder compartir, porque sabemos que todos los problemas de una familia es a veces, aunque no lo crean, por falta de fe, por falta de fe. Entonces, yo los invito a todas las familias laicos en general, jóvenes, a que podamos este año afianzarnos más en la fe. Formosa, Argentina. Y prosiguiendo con este microprograma, en el punto 15 del Portafidei, esta carta apostólica que posee tan ricos contenidos de su santidad Benedicto 16, dice lo siguiente, llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discipulado Timoteo que refrescara la fe. Y eso lo dice en segunda de Timoteo en el capítulo 2.22, con la misma constancia de cuando era niño. Timoteo 3 del versículo 1 del versículo 15. Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de nosotros para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Qué interesante este capítulo 15 del Portafidei. Y esto nos da lugar a que nos mantengamos así, de esta manera, con el espíritu animoso hacia la fe. El obispo auxiliar de Lima, Perú, Monseñor Adriano Tomasi, explicó en entrevista a Así Prensa las razones por las que el Papa Benedicto XVI ha convocado a un año de la fe entre octubre del 2012 y noviembre del 2013. El mismo Santo Padre nos ha dicho que no va a ser un año de celebraciones, sino un año de compromiso, de iniciativas que nos lleven a revitalizar la fe. Sabemos que la fe está viva en muchos en nuestra Iglesia, pero hay otros que de repente reciben el bautismo, pero después o no tienen oportunidades o se van descuidando y entonces la fe disminuye y hoy en día vemos inclusive conductas o actitudes de personas que han sido bautizadas y que andan deambulando en la vida sin saber que Dios es la meta de su vida. Entonces va a ser un año en el que toda la Iglesia se va a comprometer en diferentes iniciativas para ayudar a los que se han alejado y para dar un testimonio vivo de la fe. con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe y llegamos al final de este micro programa con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe El Padre Salvador nos deja estas palabras Bueno aquí estamos para darle a todos las audiencias un saludo muy cordial que el Señor les bendiga que el Señor les guarde y sobre todo que el Señor como decía San Francisco le dé paz y bien estamos preparando el año de la fe ¿qué significado tiene el año de la fe para nosotros? ¿por qué el Santo Padre ha querido que nosotros hagamos un año de la fe? El Papa como todo toda persona que está sobre todo allá en Roma y que tiene una visión completa del mundo religioso y del mundo pagano llamémoslo así o civil ha querido justamente que nosotros los católicos aprovechemos este año para ahondar en la fe porque el mundo va por otro lado el mundo técnicamente va avanzando extraordinariamente si no fuera así yo no estaría aquí tampoco porque la tecnificación en cierto modo es muy buena y muy loable pero también tenemos que reconocer que todas estas técnicas a veces al hombre lo han secularizado es decir lo han dejado fuera de la religión yo me sirvo a mí mismo y no es tan así por eso que queremos en este año de la fe que todos los católicos sobre todo católicos católicos que creen firmemente en el Señor Jesús tomen su fe en serio porque es muy fácil decir soy católico no acá lo que tenemos que decir no es soy católico que los otros vean que sos católico y que toda tu vida sea un reflejo de ese catolicismo fíjate que muchas veces nosotros ahora estamos ante un mundo que bueno si ha hecho un propósito a lo mejor ha hecho una promesa en el matrimonio por ejemplo y a los meses o al año chao uno para un lado otro para el otro que pasa que fe que fe han tenido esas pobres parejas y más todavía si han tenido el coraje de pedir la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio pero aún el sacramento se toma así como más bien como una tradición y no es tradición eso eso es convicción esto es lo que el Papa quiere de nosotros que hagamos en este año que ahondemos nuestra fe que pensemos en que todos nosotros estamos en este mundo de paso y que todas las cosas que nos suceden por supuesto suceden porque Dios quiere pero que nosotros como tales estamos puestos aquí para mejorar para tratar de mejorar pero primero mejorando nosotros porque es muy fácil que mejore el de al lado y no yo no yo primero y ya en fin seremos uno menos que está estorbando en el mundo esto es lo que el Papa quiso con este año de la fe que va a empezar ahora en octubre y para que nosotros los católicos nos acerquemos sí al santo sacrificio de la misa pero sabiendo que es un acto lo más grande y que puede realizarse ya que es la renovación de la muerte y pasión de Jesucristo y su gloriosa resurrección que cuando nos acercamos a la comunión nos acerquemos sabiendo que allí está presente el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Redentor y así todos nuestros actos sean realmente imbuidos con esa fe intensa esa fe profunda que hace como Jesús mismo lo ha dicho milagros si tuvieran fe como un granito de mostaza movirían la montaña nosotros me parece que todavía no llegamos ni a un granito de mostaza estamos más o menos iniciando a pesar de ya ser una persona mayor grande pero la fe es un regalo de Dios por cierto que nos da en el bautismo pero nos da para que nosotros cada uno de nosotros en nuestra actividad la podamos hacer crecer aumenta Señor mi fe esta es la calculatoria más propicia para este año de la fe tengo fe sí Señor tengo fe pero aumenta mi fe y así podré vivir intensamente mi vocación cristiana amén con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe microprograma de reflexión en familia con noticias de la iglesia católica local regional nacional internacional notas entrevistas reflexiones y actividades parroquiales con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe de la fe sintonía de la fe el Espíritu Santo de la fe importante en el Espíritu Santo Gracias.